Este vídeo de hoy lo voy a grabar con el móvil. Bueno, perdonad que no tenga ningún tripo de puesto ni nada, pero bueno. Hoy vamos a hablar sobre Pixar. Pixar Animation Studios es hoy día un icono de la cinematografía. La empresa de origen estadounidense, a través de su espectacular historia, se ha vuelto hiperconocida. Y bueno, gracias a títulos como Toy Story, Monster Inc., Bueno, Monstruos S.A., como la conocemos por aquí, Buscando a Nemo, WALL-E, Ratatouille, y bueno, muchos más títulos de los cuales la mayoría, o si no casi todos, han sido grandes éxitos de taquilla. Pero en el vídeo de hoy vamos a hablar concretamente de la joya de la corona que es Toy Story. Y es que a principios de los 90 era casi imposible imaginar que una obra como Toy Story pudiera llegar a la gran pantalla. Y mucho menos triunfar. Los equipos informáticos hacían muy buenos trabajos en la industria del cine con efectos especiales. Algunos increíbles aún hoy día. Pero una película 100% realizada en computador aún se veía bastante lejos. Y fue en 1993, cuando gracias al éxito de Tim Burton de la película Pesadilla antes de Navidad, cuando el equipo de Toy Story, bueno, Pixar, viendo el éxito de esta película, decidió dar un paso y, bueno, intentar hacer la primera película de animación 100% realizada por ordenador. En sus inicios, Pixar era una división de Lucasfilms llamada The Graphics Group. Nacida en 1979, su equipo llegó a hacer una película experimental, pero ésta nunca fue estrenada. Cuando se independizó de Lucasfilms, comenzaron a trabajar en el precursor de Renderman. Hablaremos más adelante de Renderman, que para eso estamos aquí. Este se llamaba Motion Doctor y permitía a sus creadores poder trabajar con animaciones sin necesidad de saber mucho de la materia. Pero bueno, aún quedaba bastante trabajo para que una película como Toy Story viera la luz. En 1987, en la conferencia Sieg Grabs, se presentó la base de lo que sería Renderman, que nació en 1989, después de que tres años antes Steve Jobs comprase la compañía. Y bueno, Renderman y de esas granjas de trabajo es de lo que me gustaría hablaros hoy. Renderman es un motor de renderizado como Cycles o el nuevo EVM Blender. Bueno, Cycle es algo lento, normal en estos motores de renderizado, pero luego su resultado es impresionante. Algo parecido sucede en el nuevo EVM, mucho más rápido, pero con unos acabados no tan fotorrealistas como tiene de base Cycles. Renderman se usa para convertir estas animaciones 3D en una película, pero a cambio se necesita tiempo. Y unos ordenadores potentísimos, sobre todo para hacer que este tiempo sea menor. Hablemos de los números de Toy Story. 800.000 horas de renderizado se necesitó para hacer la película. Esos son 91 años. Estamos hablando de que Toy Story se estrenó en 1995. ¿Quiere decir esto que se empezó a renderizar en 1904? Realmente esto no es del todo así. Es cierto que se necesitó 800.000 horas de renderizado, pero en varios equipos de la época. Bueno, más bien en muchos equipos de la época. Tantos que a estos conjuntos de ordenadores se les llama granjas. La granja que renderizó entonces Toy Story estaba compuesta por, atentos, 118 estaciones que ya por 1994 tenían entre 2 y 4 procesadores. Además, contaba con un servidor de 8 núcleos. Si dividimos todas esas 800.000 horas en estos equipos, los años se dividen, a menos de un año de renderizado en total. Es muchísimo tiempo aún, pero bueno, entonces era una locura hacer algo así, incluso con tantos equipos. Y se consiguió. Seguramente se usaran bastantes más horas en el renderizado, teniendo en cuenta las tomas que se quitan y tal. Pero bueno, es una locura los números de Toy Story. La calidad de la animación de Toy Story es excelente hoy día. Son 723 movimientos en el cuerpo de Woody, incluyendo 212 para la cara y 58 para la boca. Hoy día, Pixar, entre comillas, tiene liberado Renderman para su uso no comercial. Con lo que puedes descargarlo y usarlo, por ejemplo, en Blender, que es el software que utilizamos aquí en el canal. Y se pueden hacer animaciones siempre y cuando utilicemos el estilo de modelado de Pixar. Podemos conseguir un acabado, gracias a Renderman, muy parecido a lo que vemos en las películas de Pixar hoy día. Renderman es posible utilizarlo en Blender, así que voy a dejar en la descripción un enlace para que podáis descargarlo y probarlo. Se maneja muy parecido a Cycles, así que es una buena opción para probar a ver qué os sale con Renderman. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ya que es un poco diferente, pero bueno, así con el móvil en mano. Tengo aquí la cámara y el trípode, pero no tenía ganas de utilizarla, bueno. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Suscribiros al canal, darle a like y compartirlo para que esto siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.